Una de las fases más importantes para preparar un debate es entender qué nos está pidiendo la propia pregunta. Para ello llevaremos a cabo tres sencillos pasos. En primer lugar, el análisis de los conceptos. En segundo lugar, llevaremos a cabo la estrategia del subrayado. Y finalmente, estableceremos unas preguntas clave a las que habrá que dar respuesta. Tomando como ejemplo la siguiente pregunta de debate académico, ¿debería instaurarse un gobierno único mundial? Podemos proceder por el primer paso, análisis de los propios conceptos. Si nos fijamos, vemos que son esenciales los términos debería, instaurarse y gobierno único mundial. Atendiendo en primer lugar a debería, vemos que esto ya tiene una implicación hacia el futuro y también tiene cierto tinte de obligación. Entender esto nos permite descartar opciones como por ejemplo centrarnos en el pasado, en el presente e incluso descartar la posibilidad de que se contemple como algo opcional. En segundo lugar, instaurarse hace referencia a implantar y por lo tanto tendremos que empezar a pensar quién va a llevar esto a cabo y en qué parte del mundo. En tercer lugar, gobierno único mundial hace referencia a algo que sea igual para todos y en todas partes del mundo y que sea del mismo tipo para todos. Una vez que tenemos clara esta primera fase, podemos pasar a la segunda y llevar a cabo la estrategia del subrayado. Para ello, lo que tenemos que hacer es separar aquellas partes de la pregunta que funcionan de forma conjunta. Por ejemplo, en nuestro caso, debería instaurarse actúan juntas por un lado y gobierno único mundial actúa también juntos pero por otro lado. Ante estos dos pequeños bloques que creamos tenemos que responder a la siguiente pregunta, ¿por qué? En este sentido, lo que tenemos que hacer ahora es elaborar una tormenta de afirmaciones, de manera que todas nuestras respuestas responderán a por qué de cada una de ellas. En cuanto a por qué debería instaurarse, podemos pensar por ejemplo en las siguientes respuestas, porque se tienen los medios para ello o porque puede implicar cumplir con una responsabilidad. Por otro lado, en cuanto a gobierno único mundial, si nos preguntamos por qué, podemos obtener las siguientes respuestas. ¿Por qué sería necesario? ¿Por qué sería beneficioso? ¿Por qué sería útil? ¿Por qué arreglaría bastantes problemas? ¿O por qué sería una garantía? En este sentido, estas son solo algunas de las opciones que podemos pensar, pero en este paso es importante que apuntemos todo aquello que se nos ocurra porque nos ayudará a la hora de enfocar nuestro debate y de empezar a preparar nuestra línea argumental. Llegados a este punto, ya solo nos faltaría responder a una serie de preguntas clave. Dependiendo de cuál sea nuestra pregunta de debate, probablemente nos surjan otras preguntas distintas de las que vamos a ver a continuación. Sin embargo, este es un buen punto de partida. Teniendo en cuenta nuestra pregunta, ¿debería instaurarse un gobierno único mundial? Probablemente aquello que nos preguntamos en primer lugar será ¿quién? En este sentido, tenemos que pensar quién llevaría a cabo esta medida. Si será un gobierno en concreto, todos los gobiernos llegando a un acuerdo o, por ejemplo, algún organismo supranacional. En segundo lugar, nos tenemos que preguntar ¿cómo lo llevaría a cabo? De manera que tenemos que pensar la forma en que esto se llevaría a la práctica. Siguiendo, nos encontramos con la pregunta de ¿cuándo lo llevaría a cabo? Antes vimos que la pregunta estaba enfocada hacia el futuro, pero en este punto también es importante que se tengan en cuenta las condiciones del presente y, sobre todo, por ejemplo, si se tienen los medios suficientes para ello o si la sociedad está preparada para este cambio. Finalmente, dos de las preguntas más importantes en todo debate serían ¿por qué? y ¿para qué? Con nuestra pregunta tenemos que responder a por qué debería instaurarse un gobierno único mundial. Es decir, ¿cuál es el motivo fundamental o los motivos fundamentales que nos llevan a pensar en que esta medida sea útil, necesaria, beneficiosa, etcétera? Y, por otro lado, tenemos que pensar ¿para qué debería instaurarse un gobierno único mundial? Y este sería el momento en el que tenemos que fijar cuáles son los objetivos que queremos alcanzar con nuestra propuesta. Una vez que hemos llevado a cabo cada una de estas fases, ya podemos pasar a construir un buen contexto, a establecer una serie de definiciones y, por supuesto, a continuar con nuestra línea argumental.